El 17 de agosto el Museo Universitario del Chopo inaugurará una serie de exposiciones, como la muestra fotográfica e histórica que recrea el trabajo de este emblemático lugar, dedicado a difundir escenas marginales desde los años 70 y 80, dándole cobijo al arte urbano y callejero, así como los movimientos culturales que carecían de espacios. Creo yo, las exposiciones que mañana se inauguran, justamente cada una de ellas responde a estas aristas o a estas distintas características que se conjugaron en los 80, que volvieron a este museo el que se convirtiera en el centro o epicentro de las culturas subterráneas, emergentes, más propositivas, en distintos rubros. Las reivindicaciones de género, el movimiento feminista, el performance, las nuevas prácticas de las artes visuales, el rock. Entre las exhibiciones destaca el que por primera vez en México y América Latina, el artista David Cho exhibe una de sus obras denominada Snowman Monkey BBQ, compuesta con una serie de acuarelas, óleos, dibujo e instalación en el Museo Universitario del Chopo, creados exprofeso por el artista con una paleta psicodélica e imágenes crudas. Es este artista estadounidense coreano que intervino en la Galería Sur con este mural y estas piezas que tenemos aquí abajo. Como todos saben, se hizo muy célebre cuando decoró una pared de las oficinas de Facebook y le ofrecieron algunos dólares de pago o que escogiera entre ellos y cobrar acciones. Decidió acciones y en unos ocho años se volvió multimillonario con más de 200 millones de dólares en el bolsillo. En sus imágenes combina temas como el deseo, la degradación y la exaltación, exponente del Dirty Style, que el propio Cho explica cómo pintar historias sobre historias, sobre chorreados, sobre manchas, textura sobre textura y seguir creando encima de ese desorden. Además, se inaugurará la exposición La Historia, ella misma y yo, de Edgar Orlaineta, una instalación de grandes dimensiones, a manera de jardín de esculturas que subraya la relación entre diseño y el arte moderno. También abrirán al público Hotel Garage, del artista Daniel Alcalá, exposición que refleja el entorno urbano de Santa María la Rivera. De igual forma, con el propósito de exponer los inicios del movimiento fanzinero en México, se llevará a cabo la tercera emisión de Fanzinoteca, con la exhibición de trabajo realizados de 1987 a 1994 en la escena artística Underground. Con información de Raúl Adorno e imágenes de José Luis Leone, Notimex.